Muy buenas, acabamos de llegar aquí al Yelmo y nada, va a salir aquí un parapentista. Allá va. Tengo que decir que no hay aire, hay poco aire, como veis. Ahí. Viento, poquito, entonces para levantar, jodido. Vosotros mirad donde estoy, eh. Pues nada, no ha podido salir, porque hay poco viento. Se ve mejor ahí, ¿no? Para gliding. Ah, os enseño un poquito más, que no hay batería. O si tengo que preguntar, a ver si hay para cargar la batería y poder cargar y poder grabar un poquito más. Porque si no, aquí arriba de la montaña no hay... Pues eso, no hay luz. Ahora, corto y luego se enseño más.